Presentar, miren, es una mezcla entre Ulises El Calamar Electrónico, entre Michael Jackson, pero él es El Calamar Chino. Muchas gracias, bienvenido a este nuevo año con El Calamar Chino Electrónico y mis bailarinas de Jackson Dance Company. Saludos para Chantillín que me está viendo, suéltala DJ. ¡Se escucha! ¡Esta tropical! ¡El máximo límite de los temas! ¡El Calamar Electrónico! ¡Sala, Mare! ¡No tengo más! Vamos a bailar este ritmo que se vale, un de este ritmo que vale, vamos a bailar este ritmo que se vale, con este ritmo que vale, este ritmo se baila así, este ritmo se baila así. Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, ven a bailar, ven a gozar. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Y ahora el hombre que te pone sabor Al ritmo de chocolate y amor Ulises el Calamar Electrónico Con todo maquilador Saludos para Ulises el Calamar Que me anda copiendo Para las bailarinas yo tengo mejor La China Electrónica La otra Vamos a bailar 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 Para la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Ven a bailar, ven a gozar Dame chocolate y me doy bombón 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 ¡Dame chocolate y me doy mumbón! ¡Ah, ya no puedo! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo, cada más! ¡Dedicada para mi compadre que está cumpliendo por la quinceañera que cumple quince años! Ayer me hablaron por una quinceañera, le dije, ¿vas a quince años? Le digo, no, porque me canso. ¡Dos palmitas! ¡Mi esposa que me está viendo! Besos, ahorita llevo rosca del profe. La rosca que trajo el profe. ¡Que la no pueden! ¡Que la iba a llevar la rosca! ¡Eh, compadrito! ¡Ajarra, que va! ¡Con todo y más mi amor! ¡So, so, so, so! ¡Bátenlo, bátenlo, bátenlo! ¡Eso, así, así! ¡Ya, ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bátenlo, calamar! ¡Bátenlo, que vale! ¡Adiós! ¡Yo también quiero chocolate! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, caramarchil! ¡Adiós! ¡Vamos a seguir un córter! ¡Estamos en tu programa! ¡Chabatísimo! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal!